Estamos aquí en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios al presidente de OCE, Sergio Ruiz. Bienvenido, Sergio, ¿cómo anda? Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Mucho trabajo. Mucho, pero del bueno, del lindo, del que se disfruta. Bien, me alegro entonces. ¿Cómo están? Queríamos consultarle aquí, bueno, todo el abanico de temas que abarca Obras Sanitarias y Sociales del Estado, OCE, pero primero queríamos aclarar un tema que recién lo estábamos hablando fuera de cámara y es cómo es el funcionamiento y la modalidad para determinar la tarifa aquí en San Juan, ¿no? Porque hemos tenido varias noticias últimamente de tarifas que se van actualizando, bueno, de luz, de gas y en algunas otras provincias el tema agua. ¿Qué pasa aquí en San Juan y qué va a pasar en el corto plazo con esto? Bueno, a ver, históricamente en San Juan el sistema que se ha aplicado es una tarifa plana lo cual significa que independientemente de los consumos que se registran, y hablo en general de tarifa plana, tenemos la excepción en el sistema medido, pero en general la tarifa plana lo que te permite, digamos, es tener un consumo independientemente de los requerimientos de tu casa, en los cuales podés utilizarla y no pagar el metro cúbico como sucede en gran parte, digamos, del mundo. No hablemos de Argentina porque en Argentina todavía el sistema de tarifa plana se mantiene. En San Juan tenemos muchos argumentos para defender este sistema de tarifa plana. Básicamente pasa porque estamos en una zona muy árida, desértica prácticamente, el cual requiere que, bueno, si pudieran ver ahí tenemos un céspecito, pero es un césped artificial. Exacto, sí, nos cuesta. Donde tú quieras tener este tipo de vegetación, de fondo, se requiere agua potable porque no tenemos otro sistema para poder regar. Así que, bueno, desde nuestro punto de vista, si bien no es el sistema más justo, entendemos que en la provincia de San Juan la única manera de mantener el verde, que a todos nos gusta tener el lindo arbolito en la puerta, es con un sistema de tarifa plana. Obviamente apelando a lo que nosotros trabajamos mucho, que es la conciencia y la cultura. Sí. Nosotros hemos trabajado mucho con la gente de prensa y comunicaciones, específicamente Mónica Páez, que nos acompaña, trabaja desde los chicos muy chiquitos hasta ahora en colegios secundarios, donde nosotros apostamos a que sean los jóvenes quienes nos enseñen a cuidar las cosas sin que tengamos que estar nosotros aplicando un poder de policía. Así es. Y en otros lugares, siempre lo comento, y bueno, viene bien la pregunta. Yo digo, nosotros frenamos cuando hay un semáforo en rojo, vamos conduciendo, frenamos porque hay un semáforo en rojo y no hace falta que esté un policía para que nosotros no cometamos la infracción. Eso se llama educación, se llama cultura. Exacto. Apelamos a lo mismo, el buen uso del agua potable a partir de tener educación y cultura. De esa manera podemos seguir manteniendo una tarifa que es razonable, que es plana, o sea, no tenemos que estar preocupados por los consumos que tenemos, pero sí apelamos a esto, a que hay que cuidarla, hay que trabajar en eso, y eso es lo que hacemos para que el día de mañana podamos todos seguir teniendo agua potable. Así es. Y ustedes, ¿cómo actualizan esta tarifa? ¿Y si se viene alguna actualización pronto aquí en la provincia? Bueno, Vanessa, trabajamos ya prácticamente ahora, estamos arrancando en el mes de septiembre, empezamos a actualizar nuestros costos. Nosotros lo que analizamos es cuál es el costo de producción que tiene la empresa completo y tratamos siempre de llegar hasta fin de año, que vendríamos a llamarlo como el último aumento en este contexto inflacionario. La verdad que tenemos costos que aumentan, como nos pasa a todos en casa, aumenta el combustible, aumenta la energía, nos aumentan los reactivos, aumentan todos los productos químicos que le echamos al agua, y lamentablemente no los podemos actualizar, obviamente que no los podemos porque no queremos hacerlo, pretendemos llegar hasta el mes de diciembre con esta ecuación económica equilibrada que tenemos, y en el mes de enero ya avanzar con una nueva tarifa, porque lamentablemente la inflación de todo este año nos va a llevar seguramente a una actualización allá para el mes de enero. Claro, siempre el porcentaje trata de ser, digamos, benévolo para el consumidor. Sí, acompaña, a ver, acompaña, normalmente está acompañando la inflación, no es ni más ni menos que esto, no podemos ponernos en menos, y en esto tenemos que entender que la empresa hoy tiene una situación de equilibrio económico, nosotros tenemos nuestros costos operativos cubiertos, no somos una empresa deficitaria, eso es muy importante, nosotros no pedimos dinero a la provincia para hacer lo que es, para mantener nuestros costos operativos, hablamos de la producción y mantenimiento, o sea, producción y mantenimiento se abastece netamente con la tarifa, después lo que son obras, lo que son inversiones, sí, se pide dinero a la Nación, a la provincia, y al que se cruza también le pedimos plata, a todo el mundo le pedimos plata y hacemos cosas. Pero bueno, lo que tiene que saber la gente es que a través de lo que hemos logrado, esta recaudación, que en realidad es el pago de un servicio, porque no es un impuesto, no es una tasa, es un servicio que están pagando como la energía, nosotros a partir de ese pago y de ese buen comportamiento que agradecemos a toda la gente, nos estamos manteniendo como empresa. Nosotros hemos reducido muchísimos costos, hoy por hoy tenemos prácticamente solamente un 48, 47% de lo que es la recaudación va a pagar salarios, solamente ese 47%, el resto, digamos, de la tarifa de lo que se paga va para lo que es gastos de mantenimiento y operación, o sea, los gastos que conllevan en sí mismos potabilizar el agua. Sergio, ¿tienen dificultades en el cobro de las tarifas, si han habido morosidad en estos últimos tiempos con el aumento? ¿Dónde hay madera? No. No, no lo hemos tenido. Por eso agradecí a la gente esto, porque justamente tienen un comportamiento y una cultura de pago que le agradecemos, porque verdaderamente nos permite trabajar tranquilos, programar tranquilos, y obviamente trabajamos con muchísimas facilidades a la hora de que la gente, si no lo puede pagar porque tiene un problema económico puntual, accedemos a la necesidad de la gente y si es gente que tiene por ahí escasos recursos, accedemos con planes especiales, con tarifas especiales, que son tarifas muy reducidas, para que lo puedan pagar, porque básicamente creo que nadie quiere que le regalen nada, simplemente quieren pagar lo que pueden pagar y en eso trabajamos. ¿Y cómo tienen que hacer aquellas personas que no puedan pagarlo, tienen que ir a la empresa y hacer un tratamiento especial? Tienen que ir a la empresa a cualquier de las oficinas que tenemos y solicitar un plan especial, se les pide cuestiones muy básicas, los recibos de sueldo, la situación económica que estén viviendo, por ahí hay gente que tiene problemas de salud muy graves, que requieren que por ahí, si bien pueden estar ganando 20.000, 25.000 pesos, se están llevando 15.000 en remedios, son situaciones especiales. Contemplamos absolutamente todo, hacemos una visita social y se les otorga los beneficios. Los beneficios los otorgamos, si hay que decirlo, temporalmente, o sea, no son indefinidos, y se van haciendo revisiones anuales. La intención es que la gente pueda pagar, el año que viene volvemos a revisar, ojalá que la situación económica se le mejore y puedan pagar la tarifa normal. Sergio, le pregunto con el tema del costo del agua en las uniones vecinales que tiene el cobro justamente del servicio, ¿ustedes le imponen un porcentaje, un precio al agua, o directamente son ellos los que le ponen en la tarifa? A ver, hay que diferenciar dos cuestiones. Hay uniones vecinales que tienen producción propia de agua, por ejemplo, Richés Zapata, no se le salvo algún problema, cuando tienen problemas, que nos compran el agua a nosotros, y Villaniza... La unión vecinal de la rinconada en Pocito también, el agua de la suave. El agua en ellos. Eso no está regulado por obras sanitarias, y no hay ningún organismo en la provincia de San Juan que lo regule. O sea, el costo lo ponen ellos. Lo ponen ellos, y de ahí te vas a encontrar costos que sorprenden ingratamente para la gente, porque obviamente son muy superiores a lo que se pagan en obras sanitarias. A los casos en los cuales nosotros le suministramos el agua, nosotros sí se la cobramos, obviamente es infinitamente menor a lo que es una tarifa por una conexión domiciliaria específicamente, se cobra lo que se llama agua en bloque, que da tranquilamente para que la persona pueda revender en realidad el agua que uno le otorga. Pero bueno, hay uniones vecinales que verdaderamente están, creo yo, excedidos en los precios que se están cobrando, porque uno los compara contra los costos operativos que uno tiene, y lo supera ampliamente. Y hay otras uniones vecinales que hay que decir la verdad, que no les da siquiera porque la gente no paga, no les alcanza la tarifa, son uniones vecinales mucho más chicas, que tienen problemas efectivamente, y bueno, a quienes nosotros siempre permanentemente seguimos invitando a que traspasen el servicio de obra sanitaria, porque bueno, cuando tienen problemas, porque se les rompe una bomba, porque se les rompe un caño, pero terminan acudiendo a los municipios o a nosotros para que los ayudemos. En este caso, la idea tanto del gobierno como de obra sanitaria es acceder a prestar el servicio a nosotros. ¿Y el tema de la calidad del agua de la unión vecinal y la que usted distribuye? Nosotros controlamos la calidad, la controlamos nosotros, sí. Varían las calidades porque varían. En general, si es agua del río, tenés una calidad más o menos uniforme. Ahora, si es agua subterránea, no tenés la misma calidad. Lo que sí está claro es que tanto salud pública como nosotros controlamos que la calidad sea óptima y digamos que tienen que tener agua apta para el consumo humano, sino se elaboran informes que se les entregan a salud pública para que aplique las medidas que tengan que aplicar porque no se puede trabajar así. Sergio, volviendo a lo anterior que decías de las situaciones especiales que se abordan desde OCE, ¿hay un porcentaje en el cual tenga OCE límite para brindar estas situaciones especiales? ¿O si habría crecido en los últimos tiempos? O sea, me estás preguntando si esta situación, digamos, es un número fijo de clientes. Claro. No supera el 2%. En las mediciones que vamos haciendo, la verdad que es un número pequeño. Yo por ahí pensaba que podía llegar a ser mucho mayor. Pero bueno, nosotros lo venimos ofreciendo y los otorgamos porque la verdad que entendemos que la situación económica no es la mejor y siempre hay casos complicados. La verdad que se ven casos complicados y accedemos sin ningún problema. Pero llamativamente, bueno, sobre 160.000 clientes que tenemos, el 2% sí tienen una tarifa especial. Se mantiene. Veníamos en el 1,7, estamos en el 2. O sea, la variación es muy pequeña. No es significativo, digamos. Claro. Recién hablaba Sergio de, bueno, una tarifa plana para los usuarios, pero también dijo que hay otra tarifa para quienes tienen medidores. ¿Qué pasó con ese proyecto con el que se había avanzado y se pretendía avanzar? Bueno, como en este país las cosas cambian demasiado rápido. A ver, nosotros teníamos y lo tenemos al proyecto para avanzar en la micromedición pensando que, bueno, si no se logra a través de la cultura del cuidado, el medidor vendría a ser una medida restrictiva que te obliga desde el bolsillo a cuidarte. Pero bueno, nos encontramos con una realidad que es que hubo una modificación en una resolución a nivel nacional, creo que era la Secretaría de Recursos Hídricos, no lo recuerdo bien, donde a partir de una cierta fecha, creo que fue el año pasado, principio del 2016, perdón, 17, sacaron una resolución donde los medidores de aguas en todo el país debían tener homologación del INTI. Eso antes no pasaba, no había regulación porque, bueno, no tenemos cultura en el país, como te dije al principio, no tenemos cultura de micromedición de lo que es agua potable. Con lo cual, buscando la regulación del mercado, el INTI se hace cargo ahora de todo lo que es micromedición, de lo que es el control. Para eso necesitan tener homologados los medidores, necesitan tener laboratorios para poder hacer las comparaciones. Y sorprendentemente, a pesar de que había una resolución del mismo Estado nacional donde se exige que el INTI haga esto y que nosotros compremos medidores con certificación del INTI, no existen en el país. Ah, bien. No hay ninguna fábrica en el país de medidores certificados por el INTI. Con lo cual, bueno, se ha iniciado un proceso que es larguísimo, porque el INTI no está pasando tampoco el mejor de los momentos, pero desde montar un laboratorio para poder hacer estas comparaciones, homologar las fábricas de medidores lleva muchísimo tiempo. En el medio surge una idea alternativa, que era que nosotros pudiéramos adquirir medidores importados del extranjero y que el INTI aceptara la certificación internacional, porque hay un organismo regulador a nivel internacional, que el INTI podía llegar a reconocer que ese medidor que viniera de Holanda con una certificación internacional de parte de este organismo, nosotros lo pudiéramos absorber. Para que eso suceda, también tiene que haber un convenio entre el Estado nacional y este organismo, llamemos el INTI y este organismo, en el cual entre ellos se pongan de acuerdo y aceptemos este certificado. Eso todavía no está. Con lo cual, el proyecto está esperando poder hacerse dentro de un marco legal. Bien. Y lo que se había hecho, ¿funcionó? Sí, sí, claro. Eso funciona y funcionó bien. Funciona bien, lo que sí hay que decir, bueno, es anterior a la regulación. Claro, sí, sí. Con lo cual, lo que está hecho, está hecho bien, se viene controlando, se viene manteniendo. Pero bueno, si nosotros necesitamos reponer un medidor, por ejemplo, ya no lo podemos hacer. Ah, bien. ¿Y la adquisición de estos medidores en el extranjero serían muy caros? ¿O se puede hacerse cargo de eso? No, 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 a nivel, si hablamos del fondeo, nosotros incluso habíamos hablado con organismos internacionales para que nos hicieran la financiación a través de OFID. El proyecto total para que lo dimensionemos hablaba algo así de 45 millones de dólares. Ah, era. Porque no es solamente la adquisición del producto, sino la instalación, la reparación, tener, es mucha infraestructura, o sea, dentro de cada vereda hay que romper, hay que poner una caja especial, instalar el medidor, o sea, mucha mano de obra civil y mucho de lo que es el medidor. El medidor no cuesta más de 180 dólares aproximadamente, o euros era en ese momento, 180 euros. El resto es todo lo que nosotros tenemos que ir y romper, reparar, etcétera, etcétera. ¿Y bajó el consumo de los hogares donde se colocaron? Sí, bajó muchísimo. Prácticamente la gente, del solo hecho que le pongas medidor, ya como que se asustaron. La verdad que nosotros no tenemos una mayor recaudación por micromedición. Esa es la realidad porque se siguió dejando, si mal no recuerdo, algo así como 25 metros cúbicos libre, no me acuerdo si fue 25 o 30 metros cúbicos están liberados. O sea, se sigue manteniendo la tarifa plana hasta esa cantidad. Esa es una cantidad enorme de agua, es una cantidad enorme pensando, digamos, en que tenemos un desierto acá que tenemos que ayudarlo a que esté verde. Entonces, por arriba de esos metros cúbicos que están liberados, recién ahí se empieza a cobrar el metro cúbico adicional a un valor diferente a los otros 30. El solo hecho ya que tenga el medidor, ya la gente bajó el consumo, aunque no se pasaban de los 30. Claro. Funcionó, digamos, esa... Funciona porque funciona mentalmente decir, me cuido. ¿Me cuido? Sí, sí, sí. Bueno, porque no quiero llegar a los 30. Igualmente, digamos, daba un número realmente sorprendente que rondaba el 50% la reducción del consumo. Claro. O sea que se puede mejorar, claro, se puede mejorar y la vista está. Sin necesidad de aplicar un monto económico que perjudica el bolsillo de nadie. Bien. Y con respecto a las multas que se realizan por el uso, mal uso, digamos, del agua en horas indebidas, ¿se mantiene ese número general o usted ve que en alguna época crece demasiado? A ver, venimos bajando, bajando y bajando, felizmente bajando la cantidad de multas que se hace año tras año. O sea, porque bueno, atacamos por dos lados, como te dije al principio, educación, generar cultura de cuidado y por otro lado, el poder de policía que tenemos que confluyen los dos y hace que la gente sepa de que si no hace bien las cosas, hay una sanción económica. Sí, sí, sí. Por ahí no nos quedamos con la sanción moral, si se quiere, de decir, uy, estoy haciendo mal las cosas, estoy dejando el agua en el fondo abierta. No alcanza con eso, a veces la sanción económica funciona, lamentablemente somos así, somos seres humanos. Hicos del rigor a veces. Somos hijos del rigor hasta que aprendemos, digamos, que bueno, ya está, evidentemente si hago esto mal, me pasa esto, la consecuencia es esto, bueno, me cuido. Pero bueno, la verdad que nos pone contentos no tener que multar a la gente, que año tras año sean menos y menos y menos. Obviamente la época más compleja es el verano, todos lo sabemos, a partir, y lo digo y que no se enteren las mamás, pero es a partir de que los chicos están en la casa, la cuestión se descontrola. A partir del primero de diciembre terminan las clases y la cuestión se descontrola. Vuelven los chicos a la escuela y la cosa se vuelve a controlar. Se vuelve a ordenar. Claro, que por ahí no hay cómo mantenerlos entretenidos, ¿no? Le abrimos la maquera. No son los chicos los que juegan con el agua, pero por alguna extraña razón, digamos que los chicos en casa generan esto que es el desorden en el cuidado del agua. Claro, sí. Todavía no me he puesto a investigarlo, pero sí lo sabemos, porque llega esa fecha y nuestros consumos, digamos, en red fluctúan enormemente. Y no puede ser que desde un día para otro la cosa cambie tanto. Claro, justo coincide todo, ¿no? Coincide. No son los chicos, quiero decir. No son los chicos, los chicos están muy bien educados. Pero también influye por ahí el calor y uno los ve y, mamá, estamos aburridos. Claro, lleno de la fileta. Claro, el 30 de noviembre están los chicos en clase o, supongamos, el 7 de diciembre se acaban las clases y el 8 tenés un consumo enorme. Y no es por la Virgen, ¿eh? O sea, no es por la Virgen. Claro, exacto. Bueno, a tener atención. A darles otra cosa para jugar. Pero vamos buscando siempre, vamos buscando los por qué. Digamos, obviamente tiene que ver con que están los chicos en casa y una relajación general y, bueno, obviamente hay que cuidar el pastito para que los chicos vayan a jugar al fondo. Sí, bien, bueno. Es un buen tema a tener en cuenta, ¿no? Cuando llegue el fin de la vacación. Yo sé que muchas veces uno utiliza el agua potable para llegar, como dice ahí, el jardín, porque uno pasa por la juneta de la frente de tu casa el agua del jardín. Sí, ya prácticamente no. Es nula. No hay, sí, agua por la juneta. Ese es un tema. Bien. Bueno, tema obras también, ¿no? Porque hay sectores de San Juan donde todavía se está trabajando mucho para que se pueda tener un servicio de agua potable. Sí, estamos trabajando mucho en el tema, mucho, mucho. La verdad que estamos muy contentos de todo lo que estamos haciendo, de este cambio que se viene para San Juan en el tema agua potable y sobre todo en el tema saneamiento. Sí. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades. El monto realmente son montos que nos asustan a veces. Manejamos un presupuesto hoy de obras en ejecución de más de 5.000 millones de pesos. Para obras muy necesarias, porque la verdad que teníamos un atraso muy importante en lo que es cobertura de, sobre todo de cloacas. El servicio cloacal no estaba llegando a más de un 65% de los sanjuaninos. Y eso es algo que este gobierno ha puesto la lupa y ha resuelto hacer las obras que sean necesarias para poner esto, igualdad en todas las condiciones en la provincia, que no vivir en capital o vivir en cierta zona de Rivadavia, porque ni siquiera Rivadavia tenía cloacas, sea un privilegio. Vivir en cualquier lado tiene que serlo, para un sondino, para un jachallero, para un caucetero, tiene que ser exactamente lo mismo vivir allá, vivir acá, en lo que a servicios, digamos, básicos, como lo que es agua potable y cloacas se refiere. Así que estamos ejecutando muchísimas obras, muchísimas, yo creo que a partir ya de este fin de año vamos a empezar a ver frutos de todo lo que hemos trabajado estos dos años y medio, con inauguraciones en San Martín, en 9 de julio, en Media Agua, que son las más próximas que vamos a estar inaugurando. Hace poquito se inauguró el sistema cloacal de Hachal. Bien. Se inaugura también ahora, dentro de muy poquito, lo que es el agua potable en la zona norte de Hachal. El acueducto ya es una realidad para nosotros, que vamos a plasmar seguramente en contratos la semana que viene. ¿Qué parte es la del acueducto que se va a llegar? La obra civil, efectivamente, es lo que tenemos ya que firmar el contrato, adjudicarla, obviamente, y hacer el contrato de obra pública para que no más de 40 meses, que es el plazo que tiene, podamos estar hablando de la construcción de una nueva planta, que lo que hace básicamente es dos cosas, asegurar el abastecimiento para el doble de la población que hoy tenemos, y por otro lado, una cuestión muy importante, que es tener siempre una alternativa de producción de agua potable. Hoy San Juan, ante un siniestro, ante un terremoto que no queremos nadie que suceda, pero sabemos que puede suceder, sale del servicio del establecimiento potable de San Marquesado y no tenemos agua potable. Claro. La planta de lo que es Punta Negra va a tener este doble rol de permitir el crecimiento y a su vez, ante cualquier desperfecto falla de uno de los establecimientos, siempre vamos a tener posibilidad de tener agua potable. Claro. Así que bueno, ya la provincia hizo todas las inversiones que tenía que hacer, que el 50% de esta obra la financia la provincia, con lo que es adquisición de todos los materiales. Sí. Y el otro 50% lo hace la Nación, a través de recursos hídricos de la Nación. Bien. Ya estamos ahí y bueno, serán tres años y medio donde vamos a poder estar ya más tranquilos en cuanto a la producción y cualquier desperfecto que tengamos. A ver, la semana pasada hemos estado con serios problemas de potabilización por falta de agua en el río San Juan. Se vino toda la monda desde el 9 de julio. Ajá. Teníamos todo previsto para lanzar hace, que iban a dejarnos el agua otra vez hace 10 días atrás y finalmente nos dieron agua el lunes pasado. Ajá. Todo eso genera, digamos, a lo largo de este tiempo muy baja presión en muchas zonas y no tenemos agua. Claro. Se trabaja muy sobre lo justo, muy sobre los consumos muy limitados y esa semanita que se estiró la monda quedó prácticamente toda la zona alta de Rivadavia, hablemos de Calle Col, Rastreador Calíbar, toda la zona del barrio Camus, del barrio 20 de Noviembre, con muy baja presión. Muy baja presión, no había manera, digamos, de solucionarlo. Bueno, ya está, vino el agua por el río y se solucionó. Y se solucionó. Estas son las cosas que por ahí no tomamos conciencia, pero es un tema grave. Así es. Tema grave, ya tenemos un límite de producción que está al tope, necesitamos una nueva planta. Bien, bueno, en buena hora que ya esté todo el camino iniciado, ¿no? Sí, sí, ya está. Porque fueron muchas gestiones. Uno ya cuando ve la obra en marcha ya como que se respira. Se respira, sí. Porque fueron muchas gestiones, ¿no? Y son dos, a ver, la obra de lo que es el acueducto del proyecto en sí mismo debe tener fácil siete años. Logramos reacomodarlo ahora, en esta gestión se acomodó todo porque, bueno, básicamente la obra estaba, era inviable hacerla como estaba, por todo el problema ambiental que había con la gente de Sonda. Todo eso se reencauzó gracias a la gestión del gobernador, que fue muy claro. Y, bueno, después había que conseguir financiamiento porque la obra se amplió. Fueron dos años y medio largos y duros. Hoy ya con la obra en marcha uno ya respira. Bien. ¿Se firman estos contratos y en qué plazo ya empieza todo más o menos? ¿Vemos movimiento? No más de 60 días. Ah, bien. O sea que ya está prácticamente todo listo para empezar. Y al fin de año la obra ya uno va a poder ver todo el movimiento, sobre todo lo que va a ser la planta en sí mismo, allá al dique, a la pie de presa de Punta Negra. Bien. Y para el sector de Causete, donde hay lugares, bueno, muy emblemáticos en el tema del reclamo, ¿no? Por el agua potable. ¿Cómo se está trabajando? A ver, Causete en agua potable lo superamos, es un evento superado para nosotros. Nosotros pusimos muchísima tecnología al servicio, digamos, de lo que es la producción de agua. Estamos monitoreándolo directamente desde acá de la ciudad. Tenemos todos los controles necesarios allá y también los podemos visualizar acá. Así que en el tema de agua potable estamos tranquilos. Nos está trayendo muchos dolores de cabeza el tema de la cloaca. Esta semana ya se firmó el contrato con la empresa Diga, SRL, una empresa que ha ganado la licitación, con lo cual ya tiene el contrato firmado para empezar la obra de renovación de todo el sistema cloacal, los 65 kilómetros que hay de cañerías que reemplazar. La empresa ya tiene contrato, con lo cual suponemos que en 30, 45 días vamos a empezar con las zonas más complicadas, aquellos que somos noticias lamentablemente a través de ustedes porque obviamente tienen problemas. Sí, sí, sí. La realidad, digamos, no se puede negar. Pero también otra obra muy difícil de encararla desde lo conceptual, porque por ahí hay que saber que esta obra va a traer muchos problemas, muchos inconvenientes a los vecinos, porque es una renovación, es mucho más fácil hacer una obra cloacal nueva. Ustedes recordarán lo que fue la renovación de la cloaca en la calle San Luis. Sí. Es complejo, es más complejo que hacer una cloaca nueva, pero bueno, esto había que hacerlo, con lo cual asumimos los costos de lo que haya que hacer, y también hay que entender que esto ya no daba para más, el sistema cloacal estaba colapsado, con lo cual son muchos años en los cuales no se ha tomado, digamos, riendas en el asunto, y bueno, este gobierno tiene la valentía, creo yo, de hacerlo. Bien, sí, sí, recuerdo que fue un problema en el que nos tuvo a todos muy pendientes, ¿no?, por lo que había pasado allí. Y sí, y se confunde, y que el agua que tiene que ver con la cloaca, que está contaminada con las cloacas, que bueno, o sea, un poco la idea de la gente es que no podían tomar agua porque las cloacas están rotas. Una situación que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero efectivamente genera esa psicosis, y la gente no toma agua, y bueno, tienen que salir a hacer un gasto, a comprar bidones, y bueno, ya está. Estamos tranquilos con que ya la obra se comienza, ya no hay más nada que hacer en cuanto a lo administrativo, así que tiene que comenzar, y en dos años entiendo yo que vamos a tener el tema finalmente totalmente resuelto. Bien. Sergio, se habían anunciado también muchas obras en el marco de este programa Habitat, ¿no?, este que venía de la parte de Nación. Ustedes sabemos que, bueno, hay algunos inconvenientes, o Nación está trabajando en frenar algunas obras. ¿Tienen novedades ustedes de qué va a pasar con todo lo que se había anunciado al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, parte de cuando me llamaste inicialmente que yo estaba en Buenos Aires, era un poco todo esto. Uno trata de gestionar para que estas cosas no sucedan, o por lo menos uno se va y se saca la duda con quién se la tiene que sacar. Claro, sí. Y por ahí no hablar en el aire sobre noticias que por ahí generen una alerta. Bueno, todas las obras de Habitat que están en marcha tienen financiamiento asegurado. Ninguna obra se ha frenado ni se va a frenar. O sea, están presupuestariamente ya en el presupuesto del año que viene y en algunos otros casos presupuesto también del 2020, con el caso del acueducto. O sea, imagínate que hoy estamos en un proceso solicitatorio del acueducto que en ese caso la obra civil la financia el 100% del Estado Nacional y no hay ningún tipo de problema. Está asegurado el financiamiento, por lo menos lo que son obras que estamos ejecutando a través de obras sanitarias, o sea, obras sanitarias en el comitente. No tenemos ningún tipo de problema, las obras se van a hacer, se van a continuar. Desarrollo normal, nos están incluso en algunos casos presionando para que avancemos más rápidamente en la ejecución de las obras, pensando que se viene un fin de año. Y te recuerdo, Habitat nos da el dinero antes para que nosotros ejecutemos y después vamos rindiendo los fondos. Entonces cuando se nos acaba esto, tenemos que salir a pedir. Administrativamente eso lleva 60 días o 90 días, entonces nos piden avancemos, avancemos rápido para llegar antes del fin de año que no nos agarren todas las fiestas que por ahí se complica lo administrativo. Y en este marco, ¿qué proyectos son los que ya van a tener vía libre? Digamos, departamentos de Cloacas principalmente. Sí, todos los 18 departamentos tienen obras en ejecución, ya sea a través de Noza o a través de Habitat. Nos está faltando siempre, digo, Calingasta Barrial, pobre barrialino. Pero bueno, para Barrial tenemos el proyecto ya listo, estamos buscando el financiamiento para la Escuela de Barrial. ¿No puede entrar en este marco de Habitat? ¿Nuevos proyectos? ¿No le han dicho qué va a pasar? No, hemos hablado con el gobernador y el gobernador me ha dado una orden clara, la obra se hace, ya sea que la provincia lo financia o que yo consiga los fondos afuera. Obviamente a mí me encanta conseguir plata afuera. Es mi especialización y creo tenerla prácticamente asegurada, el financiamiento. Estoy terminando un tema de terrenos donde va a ir la planta de tratamiento de Lagunas, ahí cerca de la zona de Tambería, si no me equivoco, que va a estar. Y con eso ya la carpeta ya está presentada como anteproyecto para poder conseguir. Todos los otros 18 departamentos las obras se van a seguir ejecutando. Ponerle el nombre a todos los departamentos y son todas las obras que estamos ejecutando, más la parte de agua potable que la provincia se comprometió, como en el caso de Vallecito, que bueno, que hemos estado visitándola justamente antes de ayer, hemos estado por ahí. Maralles la planta también, obra muy esperada de agua potable. Son lugares que demandaban desde hace tiempo, ¿no? Sí. Tener el servicio fijo ya, ¿no? Fijo y su opción es definitiva. Para esa gente que vive realmente en lugares muy inhóspitos, muy áridos, muy difícil vivir. Llevé a un grupo de empleados de OCEP, porque bueno, tenemos ahora la posibilidad de viajar todos juntos y nos vamos todos hacia el interior. Y bueno, en la vuelta de Valle Fértil pasamos por todas las obras y los llevé a que conocieran cuál es la realidad, digamos, que vive esta gente. Claro, sí. Para tener un poco más de... Para que sepan, digamos, lo que estamos haciendo, a quién le estamos llevando las obras, porque muchas veces acá en la oficina uno no termina de ver y de dimensionar lo que estamos haciendo. La verdad que todo lo contrario, nos ponen muy contentos de poder hacerlo y uno toma verdadera dimensión cuando va y ve a dónde estamos enterrando una cañería de agua. Sergio, la última para mí. ¿El costo de la conexión de las cloacas a la red domiciliaria lo imponen ustedes o cómo se...? No, no. A ver. Vamos a dos... Una buena noticia y una mala. La mala es que no la ponemos nosotros los costos, sobre todo lo que es mano de obra, lo que es remoción de calzada, lo que es la compactación. Toda la conexión que se hace domiciliaria de cloaca o de agua la tiene que hacer el vecino y corre por cuenta de costos que el mercado le impone. Pero es la empresa que hace la instalación. ¿A quién le paga usted? Ahí vamos. Vamos por parte, dijo Jack. Antiguamente, ¿cómo se hacían las cloacas? Las cloacas pasaba el caño al colector, o la colectora en realidad, y cada vecino tenía que ir a obra sanitaria, pedir el permiso y tenía que comprar todo el tramo de cañería donde estuviera la colectora, ya sea que estuviera en medio de la calle o sobre un costado, y pagar todo el tramo hasta adentro, hasta la cámara y hasta el pozo negro. Todo eso lo hacía el vecino. Ese hoy por hoy está en el orden de los 20.000 pesos ese costo, que es todo costo que hay que pagárselo a un plomero matriculado, a un obrero que pueda hacer la zanja, más comprar el material, etc. Todo eso corre por cuenta del vecino. Nosotros lo único que cobramos es la aprobación de los planos, que una conexión debe estar en el orden de los 500 pesos, o sea, no es un monto significativo, y vuelvo a lo que te dije al principio, se mira caso por caso cuando la persona no lo puede pagar. Pero se le paga a todas las empresas, perdón, lo paga el vecino a... Ya puede ser una empresa o puede ser un particular. Claro, una contratación entre particulares. Una contratación entre particulares. ¿Qué es lo que se hizo a partir de que detectamos que esto, los costos son muy elevados, y la verdad que no todo el mundo puede pagar una conexión así? Se decidió que los proyectos nacieran con conexión domiciliaria. Entonces todas las obras que hoy ejecutamos, vas a verlas, que está la colectora y está la conexión domiciliaria, e ingresamos hasta el domicilio. Dejamos una cámara a 60 centímetros dentro del domicilio para que el vecino lo único que tenga que hacer es venir del Pozo Negro hasta esa cámara. O sea, prácticamente ahí te estás ahorrando un 80% de este costo. Lo que está quedando prácticamente es nada, es muy poquito. Sí, tiene un valor, porque bueno, tienen que comprar el caño, tienen que sesgar los pozos, que normalmente piden ayuda a los municipios, y tienen que hacer la zanja hasta ahí. Pero la verdad que el sistema que se está implementando ahora es un sistema que ya no hay excusas para no conectarse. Se acuerda con el vecino, o sea, va pasando la obra y con el vecino se le toca puerta por puerta y le dice, señor, ¿dónde quiere que le hagamos la conexión? Porque bueno, tiene todo el frente, 10, 12, lo que sea de metro, ¿dónde le quiere? ¿Dónde le conviene? ¿Sabe por qué le pregunto, Sergio? Porque yo vivo en el departamento de Posito y es lo que se pregunta a la gente, dice que hablan algo de un costo de 7.000 pesos desde la cámara hasta el Pozo Séptico. ¿Podría ser? ¿Puede ser ese monto? Depende de los metros, depende de los metros. Normalmente en Posito tienen terrenos muy grandes ustedes. Viven en una hectárea, tienen 10.000 metros, la casa, con pileta. ¿Usted no es el caso? Sí, sí, soy de eso. Soy de eso. Ah, soy de eso, bueno. No, no, es que ese era lo que se preguntaba a la gente. Te repito, todo depende de los metros que tenga hasta donde esté el pozo. La verdad que bueno, los barrios, cuando son barrios nuevos, normalmente los pozos se han hecho en los frentes. Sí. Barrios antiguos se hacían atrás. No quiero ni pensar cuando han construido todo el frente, tienen piso, todo, hay que ver cómo pasar, hay que romper piso, o sea, la verdad que se torna complejo. Sí, hay muchos vecinos muy contentos justamente porque han puesto cerámico, han puesto mosaico. Pero bueno, ellos saben, los vecinos también, y ustedes ojalá que no les haya pasado nunca y que no suceda, pero cuando se tapa, se llena un pozo negro, hay que salir a pagar 1.200 pesos para poder desagotar. Sí, sí, sí. Y con la intranquilidad que no sabe cuándo se vuelve a llenar. Es una inversión que hay que hacer, esto de hacer la conexión. Es una inversión que se paga una sola vez. Es un problema pasajero, digamos, además después, tranquilo. Aguantamos un ratito y después... Después se olvidan. Claro, después tenemos el servicio. Por eso siempre desde la política se dice, bueno, son obras que no reditúan, que no llevan votos, nada, porque bueno, haces una inversión, en este caso, 5.000 millones de pesos para toda la provincia, pones la red y después te olvidás. Después te olvidás. Es muy común, abrimos el agua y tenemos agua. Claro. Prende la luz, ahí tú estás. Nos olvidamos de todo el esfuerzo en el medio y todo lo que se ha padecido en el medio. Pero bueno, la gente que lo valora es cuando ya han habido barrios que lamentablemente han colapsado los pozos negros y esa gente la ha pasado muy mal durante muchos años. Y a ver, hablemos de Barrio República del Líbano, Barrio Udab, Sentinela, Sutiagip. Son barrios que lamentablemente la pasan mal. Sí. Y después que viene la cloaca, la verdad que... Sí, cambia todo. Me encontré con unos vecinos los otros días y la verdad que tenía una sonrisa, estaban felices, agradecidos. Así que bueno, eso es el... Cambia todo el escenario hasta los chicos pueden salir a jugar afuera, ¿no? Porque a veces hasta eso es complicado. No solamente eso, cambia la relación con los vecinos. Sí, porque eran peleas y peleas por el tema de cómo... Peleas por todo. Y tienen razón, o sea, porque en vez de tirar el agua al pozo la tiran a la sequía, el agua del lavarropa. Y genera, digamos, serio inconveniente con todos. Así es. Se pelean porque, bueno, que el agua está ahí, que este feo olor... La verdad que, bueno, se recupera el vecindario y el buen vivir. Exactamente. Bien, Sergio. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Canal 35. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Ha quedado... Queríamos subsanar algunas dudas, así que por eso lo invitamos y le agradecemos muchísimo haber estado por aquí. Bueno, el agradecido soy yo y que se interesen sobre todo en temas que a nosotros nos apasionan tanto como es el agua potable y las cloacas. Bien, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos porque todavía queda mucho para compartir aquí en el diario. Gracias.